Vámonos ahora en azar llamada telefónica con el nacido en la paz, 31 años para Javier Elzaviolita Baires. Bueno, vamos a hablar con él, Gilberto Baires por cierto, vamos a hablar con él un poco acerca del tema que se viene, el futuro ya del jugador que por el momento forma parte de Platense, pero ojo, se le había terminado el contrato y yo le había dicho. Sabiolita, ¿cómo estás? Te saludamos con mucho gusto. Sí, buenas tardes, un placer siempre poder compartir y hablar y estamos a la orden. Se me fue lo de Javier, mira, a ver, por cierto, la pregunta, comencemos hablando, ¿por qué el tema de Sabiolita? ¿Quién fue el que te puso ese apoyo? A ver, contanos. Sí, fue un compañero que estuvimos juntos en sexto grado, entonces él comenzó a decirme Sabiola, en ese entonces Sabiola estaba en Barcelona y por él me decía Sabiola, Sabiola, pedí un lapicero y Sabiola, pasame el lapicero y así se empezó a... a decir por todo, por toda la escuela y así fue que al final me fue quedando ese sobrenome. Qué buena historia. Gilberto, te saluda Esmeralda Ayala, ¿qué tal? Y bueno, ya es tu quinto equipo en Primera División, si no mal recuerdo, y ya con el equipo de Platense cumpliste tus 400 partidos en Primera División. ¿Qué es lo que esperas ya para este próximo torneo, sabiendo que ya habíamos hablado previo y me decías que te ibas a quedar con Platense? Sí, buenas tardes. Sí, seguimos. Es lo que hasta el momento estamos entendidos, seguir con el club, pero no cerrar ninguna posibilidad, ¿verdad? Porque el fútbol es cambiante, pero muy contento de estar en Platense, más todo lo que se formó el torneo pasado, hasta dónde llegamos, entonces quedaron buenas sensaciones y creo que siguen quedando, o a futuro, pensando en buenas sensaciones para lo que viene. Esperamos tener un gran torneo, eso creo que es pensar en que sí es un gran torneo, pero esto siempre es de mejorar y mejorar hablaría poder estar nuevamente en el último partido del torneo, que es en una final. Gilberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Camila Peña, qué placer tenerte. Yo sí tengo alguna duda sobre cómo termina el torneo, porque claro, llegan a una final, algo muy heroico, una hazaña muy histórica, y te quiero preguntar, ¿cuáles fueron las sensaciones después de la final, sabiendo que tienen un proyecto muy bueno, que viene, claro, a Platense desde Segunda División, tu incorporación ahorita que llegan a Primera, y cómo este proyecto pinta para el 2022? Buenas tardes, Camila, un placer para mí, y sí, como lo dijiste, fue un proyecto que va iniciando en Primera División, y en el inicio poder llegar a una final, y tener esa sensación en la cual creo que pudimos lograr esa hazaña de poder salir campeón. Jugamos contra un rival que en los últimos años ha sido el más constante, entonces no era fácil, pero competimos contra un equipo que está mejor en cuanto a estructura, en cuanto a jugadores, pero Platense quiere seguir una línea particular, creo, y viendo equipos como Alianza, que han sido constantes finales, entonces son procesos que creo que se pueden reflejar, poder ser constantes, entonces el proyecto es seguir creciendo, de esa forma lo han ido manejando los directivos, para el torneo que viene no sería descabellado pensar nuevamente en llegar a la final, pensar en ese proyecto que se sembró una bonita semilla, una semilla donde tiene que ir evolucionando, entonces creo que Platense está para rato, porque la Junta Directiva es muy seria, está trabajando con su realidad, pero pensando en futuro, ya vieron que el inicio y poder llegar a la final es algo que quizás no nos esperamos todos, pero con esa semilla que se sembró, pues creo que puede ser el inicio de poder pensar en cosas mayores, esa parte de la afición siempre apoyó, el estadio siempre estuvo lleno, sentimos el respaldo de esa afición, y si se queda con esa espina de que creo que merecimos más, pero en esto no es de merecer, es de hacer, entonces ahora queda esa espina de poder tener quizás esa revancha. A ver Gilberto, me llama la atención porque tus palabras justamente cuando llegabas a Platense, era que podían tener como objetivo llegar entre los mejores ocho lugares, sobrepasaron esa expectativa y ese objetivo y llegaron a la final, en el partido de la final específicamente fue un partido muy apretado, de hecho todo mundo lo vio, un partido muy disputado también por ambos equipos, pero tú crees que influyó en cierto término del partido el tema del arbitraje, y también qué fue lo que pasó cuando el equipo intensificó también y quiso ir a buscar el empate ante Alianza, se les viene también el gol que justamente les dio el título al conjunto de Albo, ¿eh? Sí, bueno, conforme al arbitraje creo que no puedo decir incidió porque a lo mejor se equivocó para ellos, para nosotros y las jugadas sí son quizás errores puntuales que pasan en un partido y en una final terminas pagando todo caro, no, del árbitro siempre no me gusta hablar porque a veces me han favorecido y a veces me han perjudicado, entonces dejo eso a un lado, después como lo dijiste, buscamos el empate, creo que cuando estamos en el uno a uno tenemos mejores sensaciones nosotros, pero terminamos recibiendo el segundo gol en nuestro mejor momento, que al final pues termina marcando la diferencia de la situación, porque Alianza es un equipo que lo puedes tener y en una contra o en una jugada te puede marcar diferencia, entonces eso suele pasar o a veces ha tocado que tenés tú en contra de todo, pero haces el gol y terminas levantando el título, entonces circunstancias de finales que ya hablar de todo eso, que era un poco esa tristeza que hubiese sido, que hubiese pasado, pero ya todo es pasado, la sensación es esa que sí creo pudimos estar cerca de podernos ir arriba cuando estamos el uno a uno, pero creo que de ahí todo es para seguir creciendo, el equipo batalló, el equipo luchó, que era nuestra característica durante todo el torneo, y lo demostramos en la final, entonces esa es la sensación buena que nos deja, que siempre fuimos el equipo desde la primera fecha hasta la final que nos permitimos poder estar ahí. Gilberto, y has demostrado que sos un centrocampista de mucha calidad, que has llegado a finales también, no es la primera vez, no es casualidad que has llegado a una final, pero me llamaba mucho la atención que mencionabas que el fútbol es cambiante, con la primera pregunta que te hacía, ¿y se te han llegado otras ofertas de otros equipos? Sí, en verdad he tenido acercamientos, acercamientos, pero siempre digo, la prioridad es en donde uno se encuentra, entonces por el momento la prioridad es la tensa, veremos qué pasa luego, contento de estar en un equipo que es muy ordenado, repito, las sensaciones fueron buenas durante todo el torneo, así las cosas de repente no fueron tan buenas, tuvimos baches importantes que también ponían a dudar un poco todo, pero sobrepusimos todo eso, logramos llegar a la final, y pues esa sensación que hablábamos, que pudimos, pero que queda hasta ahí, nos vamos con eso, ahora empezamos, o empezar todo de cero, porque los dos equipos queremos el mismo objetivo, entonces se pone cada vez más difícil, pero con mucho trabajo, con humildad y esfuerzo, se puede lograr nuevamente. Gilberto, ya tú lo decías, todos los equipos quieren el mismo objetivo, llegar a la final y conquistar el título, ¿qué está haciendo Platense? ¿Qué les han comentado? ¿Cuáles son los refuerzos? ¿Para conseguir ese objetivo? En verdad, después de la final, hemos tenido poca comunicación, solo se nos ha informado el inicio de la pretemporada, el 3 de enero, en la planificación, sí hay un trabajo planificado para todos, algunos están fuera del país, otros con la familia, disfrutando después de un torneo largo, entonces por el momento, hemos, como le digo, poco acercamiento, pero sí creo que cada jugador, ya pensando en el inicio del torneo, esperamos que los que lleguen, los que se incorporen, lleguen a sumar, la directiva seguramente está haciendo su parte, para que sea ese equipo nuevamente luchador, y que pueda dar buenas sensaciones. Bien, Gilberto, la verdad, hemos conversado contigo, disipamos algunas dudas, te agradecemos también por el espacio, y felicidades, porque has metido otro golazo, también en tu vida. Sí, muchas gracias, sí, viene un gol, un gol distinto, felicidades. Muchas gracias. Buenísimo, felicidades entonces, y que la pases bien en estas fiestas también. Igualmente, igualmente para todos, un fuerte abrazo. Hasta luego, bendiciones. Bien, ahí hablamos entonces con Gilberto, Elsa Violita Baires, es jugador actualmente de el equipo de Platense, para tener ahí un poco el panorama, de qué es lo que se viene para el jugador volante salvadoreño. Vámonos ahora a revisar.